Pues esto surge en el libro a raíz de una entrevista que le hice para uno de los medios que estaba colaborando y con los que sigo colaborando. Una entrevista en la que ella hablaba de cómo al final el concepto de las lolitas o de los sugar daddy's es la nueva manera de seguir prostituyéndonos y putificándonos a todas las mujeres en concreto. De cómo la sociedad mira a otro lado y con este neolenguaje al final sigue haciendo lo mismo con todas y cada una de nosotras. Esa entrevista me subió tan a poco, tuvo una difusión brutal viralmente y le dije Laura esto no se puede quedar aquí, esto tiene que tener una continuación porque tenemos que seguir llevando el mensaje de los abusos sexuales a menores a un mayor público. Y le propuse escribir el libro y hacerlo desde la sororidad más absoluta porque ella como víctima y yo también como víctima creo que y supervivientes en este caso habiendo pasado de víctimas a supervivientes. Era una visión muy necesaria y hacerlo nosotras dos desde el conocimiento y desde el feminismo creo que era muy necesario y así nos lo está transmitiendo el libro cada vez que recibimos un comentario está volando. Y esto es lo más bonito que puede pasar en un tema que frente a las palabras se le quiere seguir poniendo silencio y cuando tú pones silencio sigue siendo también cómplice de un dolor máximo y absoluto. Un dolor que en estos mismos momentos está pasando un 20% de las y los menores de nuestro país. Llega un momento en que el alzar la voz está muy bien pero que necesitamos que se nos escuche y que se nos crea. Y creo que cuantas más nos unimos ese es el mitú, el éxito desgarrador de decir esto no es algo individual que me ha pasado a mí de casualidad sino que hay una causa y que crea un efecto y es que vivimos en una sociedad donde hay una desigualdad, una tortura absoluta contra todas y cada una de nosotras donde somos tratadas como meros cuerpos, meros objetos de uso y de consumo para los hombres y tenemos que frenarlo. Y hablarlo es la manera también de empezar a frenarlo para que luego haya políticas, políticas públicas y una sensibilidad social que se quiera involucrar.